...de Ecuador, Neisy Patricia da Jómez Barrera, una medalla brindada a todo el país, un país que está celebrando hoy la victoria de una de sus hijas que están aquí en Tokio, dando la cara y poniendo el nombre de Ecuador en lo más alto del podio, con la bandera bien erguida y hacia allá arriba en las astas, en las astas banderas. A nombre de todo el equipo, encabezado por Arisbet Gamboa. Rafa, muchísimas gracias. Ahí entonces, una medalla. Nosotros ya, esto de histórico, histórico, bueno, porque vamos pasito a pasito en las diferentes disciplinas. Primero en los diferentes deportes, primero en el de atletismo, con la disciplina de la marcha, luego en el deporte del ciclismo, con la disciplina de la ruta, y ahora pues estamos en el deporte de la halterofilia, de las pesas, como usted quiera llamarlo, pero con una gran medalla que consolida el trabajo que vienen abriendo otros deportistas desde mucho antes, desde mucho antes, la verdad, cuando decíamos que se clasificaba en halterofilia, decíamos histórico porque se clasificó en las pesas. Luego ya nos acostumbramos, ya tuvimos pesistas como nuestro invitado, que es Julio Hidrobo ahora, Alexandra Escobar, Niemes, y muchos, muchos, muchos otros deportistas, pues que fueron abriendo camino y que hoy se consolida para el deporte, para el deporte de la halterofilia en Ecuador, no solo para la Jómez, sino para todo el deporte ecuatoriano. Estoy en lo cierto, me equivoco, bienvenido Julio Hidrobo. Muy buenos días, estimada Pachi, muy buenos días, estimada Caro, muy buenos días, Cuenca, muy buenos días, sé que Guayaquil también nos escucha, y muy buenos días a todo el Ecuador. Levantarse a las cinco y media de la mañana y ver cómo empezaba toda la competencia, y aparte estar conectado con algunos amigos, como Luz Acosta y todos ellos que estaban narrando en Claro Sport, luego con Jefferson, haber hecho un vivo también, y ver cómo kilo a kilo Ney se iba fortaleciendo, y sin fallar ninguno, dándonos de esa alegría que obviamente es una medalla olímpica de oro, en levantamiento de pesas que por más de 20 años, casi 30 años, ha venido atrás, 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 y que por fin este sueño de todos los ecuatorianos, por lo menos de todos los levantadores ecuatorianos, se ha hecho realidad en manos de ella. Le hubiésemos querido que también sea de Alexandra, pero bueno, Dios sabe cómo tiene preparado las cosas, sabemos que ahora se viene Tamara, y como dice, vamos por las. Julio, ahí hay un tema, usted como ex pesista, y estar pendiente de todo lo de ellos, a pesar de estar en la parte de atletismo, como Pachi lo mencionaba cuando iniciábamos el programa, ¿qué significa para usted ver a una ecuatoriana ganar una medalla de oro en este deporte? Medalla de oro olímpica, ojo. Conversaba hace unos minutos con el presidente Augusto Morán. Les contaré una historia. Hace justamente unos 10 minutos, estábamos él desde Tokio y yo desde acá de Ecuador, celebrando esta medalla. Hace tres años atrás, con Augusto, conversábamos sobre qué era el levantamiento de pesas, y hablábamos sobre traerle a Alexis Natov desde Rusia. Hicimos todo lo posible, Augusto Morán, presidente del Comité Olímpico, como siempre le digo, se puso los pantalones, dijo, no se preocupe, yo pago el asunto. Desde el Comité Olímpico pagaron los honorarios y todo lo que tiene que ver de este entrenador. Y ustedes ven el resultado que se dio. Una técnica depurada, 100% eficiente y efectiva, que hoy nos lleva a esta medalla. A esta medalla olímpica, muy soñada por todos los altorefolistas de lo que tiene que ver el asunto del país. Y yo creo que es una medalla en conjunto. Cuando comenzamos a recabar historias que en Pichinche estuvieron trabajando también en eso, que en Pastaza la empresa privada, que la provincia también. Y vemos que mucha gente se ha estado sumando al asunto. Es cuando las vibras funcionan, cuando nos demuestra que Ecuador está para cosas grandes, cuando trabajamos juntos, cuando dejamos de las envidias de estar viendo que sí llega, no llega, que ver el pretexto, cómo hacerle caer o cómo... Y aquí es levantamientos, todo es levantamiento de pesas. Aquí tenemos que sumar todos para levantar este país y obviamente llevarlo adelante. Y la medalla de Neisy debe ser una medalla de unión, una medalla que demuestre que el trabajo en conjunto y el sí se puede, se lo lleva desde el corazón. Decíamos, Julio, usted está adoptado, lo decíamos así, ¿no? En forma, en chiste y en serio. Está adoptado por el atletismo. Porque pues está en lo que es la administración en sí de la Federación Ecuatoriana de Atletismo y pues con excelentes resultados, el atletismo es también el poder en número, ¿no? Y esperemos que también en medallas, en lo que corresponde a Ecuador en Tokio. Pero nunca ha dejado de ser lo que es, y que es un levantador de pesas. Lo notamos bastante emocionado con la medalla. Ha conversado, ha conversado con Dajones, ha conversado con Neisy antes. ¿Qué le contaba ella? ¿Qué sensaciones tenía para este evento? ¿Con Alexandra Escobar igual? Bueno, les comento. Bueno, con Alexandra conversamos cuatro horas antes del evento. Ella estaba muy emocionada. Es más, chateamos y le di, y el último mensaje fue en tres horas nos vemos. Por lo general, cuando uno va a competir, no ve el celular. Está siempre muy concentrado, está siempre dentro de los cinco. Y Alexandra cuando está bien, solamente lo sabe hacer eso. Por eso yo creí que Alexandra iba a ser nuestra primera medalla en Juegos Olímpicos, porque lo vi muy centrada. Y es más, yo creo que todavía puede seguir dando unos cuatro años más. Pero hay que ya saberla llevar de mejor manera, porque podría llegar a unos 45 años. Y además, el ciclo es corto. Tenemos a París a la puerta. Recordemos que son los 13 minutos más. Pero en fin, con Alexis, la familia estuve conversando, bueno, más con la familia conversé el día de ayer. Dialogamos, con Alexis estuvimos dialogando hasta cuando estuvieron en España. Apenas han sido par de chat y que estemos dialogando encima, encima. Pero muy contento. Saber que con Alexis lo trajimos para que sea entrenador Raquel Azuay no hubo la posibilidad por algunas situaciones que se generaron en el 2011. Después lo trajimos nuevamente en el 2017. Y ahora él convirtiéndose en el entrenador de Nancy, de Angie y de Tamara. Realmente con una calidad excepcional en lo que tiene que ver en cada uno de sus eventos, en cada uno de sus intentos. Una técnica depurada, única como lo vieron. Y una estabilidad en cada uno de ellos, peleando no solamente la de oro, sino demostrando que en Pesas hay escuela propia ya aquí en Ecuador. Julio, hay un tema que usted menciona y es el hecho de que este entrenador ruso llegó al país. ¿Puede repetir nuevamente quién lo trajo y cómo se financió eso? O sea, a ver, pagaron, pagó, entiendo, la... Bueno, la historia de Alexis comienza desde la década de los 80. Él fue entrenador de Boris Buró. Tal vez le han de haber escuchado del señor. Tal vez, posiblemente, pero si no, yo les recuerdo. Entonces, él en el 2001 regresa para Rusia y ahí obviamente está hasta en el 2011, hasta agosto del 2011, que yo, conjuntamente con un hospicio de la prefectura, compramos los pasajes y lo trajimos para Ecuador. Viendo que no había la posibilidad, hablamos con Walter y Arena y nos fuimos a entrenar en Pastaza. Y en Pastaza, obviamente, se fue viendo una camada muy interesante, por llamarlo así, de deportistas. Recordemos que en el 2012, 2003 y 2014, Pastaza pasa a liderar el medallero en Juegos Nacionales, en levantamiento de pesas. Luego, por algunas situaciones de la vida, él le toca retornar. Él tiene una mamá de casi 95 años en Rusia, muy delicada, y él retorna al asunto de Moscú, justamente. Justo dentro de las conversaciones que siempre tenemos con la familia y con ellos, existe una posibilidad, justamente en el 2018, a enero del 2018, donde que conversamos con Augusto Morán, y me dice, Julio, ¿qué podemos hacer? Me dicen que hay este entrenador. Digo, hay que traerlo, hay que verlo. Hubieron algunas situaciones que se generaron y que ya en redes estoy leyendo y estoy viendo que se está hablando y no voy a hablar porque esta medalla debe ser positiva. Esta medalla debe ser la de oro, la de la unión. Solo diré el asunto más positivo que podemos hablar, y es que Augusto Morán tuvo la endereza de decir, de aquí, de recursos del Comité Olímpico, vamos a pagar al entrenador. Y el entrenador va a estar en todo el ciclo olímpico apoyándole lo que desee. Y eso se ha dado en estos dos últimos o tres últimos años. Entonces, Julio, perdón, ahí hay un momentito. Se podría decir que la traída de Alexis fue el punto de inflexión en levantamiento de pesas en el país para conseguir lo que se ha conseguido hoy. Así es, si ustedes ven, tanto Tamara Salazar como Angie entrenaban en diferentes lados. Es más, se les estaba solicitando que vayan a Guayaquil a entrenar, que dejen a sus entrenadores, Walter Yeren en este caso, y otros más que estaban atrás y que se vayan a entrenar para allá. Pero vino Alexis, y cuando llegó Alexis, solo vino para Nancy. Angie salió del concentrado que estuvo en Guayaquil y dijo, no, yo me voy con Alexis. Y vieron el performance de Angie. Angie realmente tuvo una buena competencia, una excelente competencia. Yo creo que del 2024 se vienen cosas grandes. Tamara se le vino una competencia espectacular. Eso va a ser kilo a kilo. Eso no, si las cosas van a ir como se esperan, ustedes van a ver una competencia de otro lugar, de otro nivel. Hoy día vimos una competencia donde que una deportista desde el primer intento se apoderó del podio. Acá vamos a ver una competencia donde que desde el primer intento se va a luchar por el podio. Donde que cada intento va a ser decisivo para eso. Entonces, sí, realmente yo creo que en el trabajo que se ha venido haciendo, Alexis es ese punto de inflexión. A veces habíamos conversado con algunos entrenadores nacionales, Hugo Quedal, el asunto también con John Sichel, el asunto también que tiene que ver con algunos otros entrenadores, Julio Zambonino. Yo les decía, no puede ser posible que los deportistas solo lleguemos a un 90, 95% de una medalla olímpica y nos estanquemos. ¿Qué nos está pasando? Cuando yo entrené en el 2011 con Alexis, dos años y medio, me di cuenta de lo que nos estaba pasando. ¿Y saben lo que nos pasaba? Y es que a veces solo trabaja los entrenadores normales de acá, porque digo normales de acá. Obviamente solo trabajamos los ejercicios estándar, lo que conocen. Pero cuando hablamos con Alexis hablamos de una escuela rusa y una escuela que viene más de 100 años levantando pesas y hasta es divertido. Créanme que nunca pensé hacer, nunca pensé o en ideas tuve ser entrenador, pero al lado de él, por aprender todo lo que él sabía, era muy posible que me hubiese convertido en un entrenador también, porque tiene mucho conocimiento, mucha parte, tanto en lo técnico como también en la parte de persona. Él sabe psicológicamente tratar a los deportistas y sabe dónde hacerlos y cómo hacerlos vibrar positivamente, y toco este término, vibrar positivamente para que alcancen sus objetivos. En julio, cuéntenos la medalla. A ver, vamos a tener aquí de comentarista olímpico a Julio Hidrobo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el camino a la medalla para Ecuador en Pesas? ¿Qué pasó esta mañana? Bueno, empecemos realmente. Fue bastante fuerte desde un inicio. Los deportistas fueron obviamente sumando kilo a kilo. Se sabía obviamente que la mexicana era muy fuerte en el envión y que había que sacar una ventaja en el arranque. Una americana que estaba entrenada por el triple campeón olímpico, Pierros Dimas, que con su última competencia fue en las Olimpiadas de Atenas 2004, le venía justamente dirigiendo los entrenamientos. Entonces, lo que era, yo creo, la visión de los entrenadores, la visión que estaba cerca, era justamente de hacer cada uno de los intentos. Asegurar kilo a kilo, y eso nos hace que obviamente Neyce en el arranque haga los tres intentos válidos, muy sobrados, muy técnicos. Ahí la misma empresa que obviamente transmitía. Y es una tristeza que Ecuador no haya transmitido la medalla. Es una tristeza que nuestros canales que hablan, que dicen, que están detrás del asunto de lo que está pasando, de los errores que pueda cometer el total o deportista, dirigente, lo que es, no transmitan una medalla olímpica. Y sabiendo de antemano lo que se venía. Sabiendo de antemano lo que se tenía. Entonces, y eso sí hay que llamarlo la atención. Pero bueno, en el asunto que vemos en el envión, una Neyce que venía muy bien. Con el primer intento, Neyce ya se coloca en un podio. El segundo intento de Neyce hace asegurar la medalla de oro. Obviamente con su segundo intento y con el tercer intento, ella sale simplemente a decir, aquí la jefa de este torneo, de esta categoría, soy yo. Y la que manda, y hoy se canta el himno nacional. Claro, la americana intentó levantar tres kilos más. Ve ella peleando por una medalla de mejorar su posición dentro del segundo puesto, obviamente, pero realmente una competencia muy buena, muy importante. Y yo creo que esta es una medalla del país. Es una medalla porque mucha gente ha trabajado alrededor de esto. Julio, ahí en el tema del... Claro, eso sí, la medalla justamente como menciona Julio, pertenece al equipo que está detrás. Para que Neyce pueda conseguir y hacer lo que hizo. Es, a ver, si bien ella está en la competencia en ese momento, el tema de entrenadores, de preparadores físicos, el tema de nutrición, el entrenamiento invisible, todo cuenta, todas las personas que la apoyaron y estuvieron detrás. Ahí, Julio, hubo una revisión que se hizo, algo del codo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, recordarán que la americana tuvo un problema, tuvo un problema donde que obviamente, a ver, 108 kilos en el arranque, si no me equivoco, tuvo un problema que ella al momento de bajar, al momento de bajar el peso, ella no acompañó el peso, simplemente lo tuvo sobre su cabeza y votó, hizo esto. Y obviamente los referees le dieron válido, pero el jurado dijo, no, momento señorita, la barra hay que acompañarla hasta el piso, o por lo menos el gesto hasta el nivel de los hombros, dar un seguimiento. Y le anula. Entonces Pirrus Dimas, al ver que Neyce, en su último intento, genera una situación muy similar, dice, ¿por qué ellas sí le dan y por qué a mí no me dieron? Y obviamente cuando hablamos, es como, Pirrus Dimas es una de las historias vivas del levantamiento de pesas. Si ustedes ven en la historia, él tiene un peso enorme en lo que tiene que ver en tanto en la Federación Internacional, y ver que una persona de la trayectoria de Pirrus Dimas, enfrentarse a un jurado, el mismo jurado que le daba tal vez campeón a él, que vivía con él, y decirle, no señor, disculpe, aquí ella hizo bien y ella ha ganado bien. Entonces eso se estaba en ese momento comentando, y eso en ese momento se estaba deliberando desde la parte del jurado, ya no desde la parte del referee, que le dio válido. Vamos a orientar un poquito a la audiencia, bien decía, ¿por qué no se transmite? Pero ya los entendidos, la prensa entendida en lo que es el deporte, no fútbol, porque ya no quiero hablar de deporte amateur y deporte profesional, el deporte profesional está ahora con los olímpicos, ya cuando se llega a alto rendimiento, es deporte profesional, debe ser considerado deporte profesional definitivamente, pero ya la prensa, ya inclusive en las radios, se comentaba, se esperaba en el Twitter, que es ahora el medio con la inmediatez que se requiere, ya yo lo daba, ya lo anunciaba que Neisy va a competir, y que Tamara también, entonces estaba previsto. Ahora bien, Julio, hay una parte que siempre dicen en la alterofilia, en el envión es donde se tiene que ganar la medalla, ¿por qué? Ilústrenos un poco sobre estas dos partes definidas, el levantamiento en envión y en arranque. Bueno, el levantamiento de pesas como conocemos, depende de dos modalidades, del arranque y del envión, pero en los Juegos Olímpicos solo se premia el total. Cuando obviamente vamos en el arranque, nos encontramos con un movimiento altamente estilizado, donde que obviamente la técnica es primordial, pero también se han dado casos que sí, que sí, los arrancadores ganan, y casi lo hace el colombiano, que ganó obviamente medalla de plata el fin de semana, Mosquera, que él viene, también es una historia grande. Pero bueno, cuando vamos al asunto del envión, es un estilo de mucha fuerza, de mucha espalda, de muchas piernas, y obviamente de una capacidad para cargar. Y obviamente en el envión es donde, conociendo ya los resultados de arranque, obviamente se base la estrategia. Si sabemos que en el arranque se sale, la ganadora le sacó tres, hasta cinco, ocho kilos, pues en el envión tendría que superarse. Normalmente hay deportistas completas, como es el caso de Nacy, que su diferencia entre arranque y envión, son obviamente las normales, y esto le hace a ella que pelee cualquier medalla, en cualquiera de los dos estilos. Pero obviamente en el envión es donde la estrategia funciona, por eso es el kilo a kilo. Es el momento de obviamente decir, voy dos kilos más, voy dos kilos menos, voy a asegurar la medalla, o voy a votarme al récord sudamericano, al récord panamericano, o a reubicar una posición total. Por eso es muy importante en los últimos tres intentos del envión, y sobre todo no fallar ninguno de ellos. Yo creo que en este caso se demostró, y como le digo, esperen la competencia de Tamara, y los que están ahorita escuchándome, y que no saben lo que, no han entrado a crossfit, o que no saben lo que es un levantamiento de pesas, mañana van a entender kilo a kilo, lo que es ganarse, o lo que es estar dentro de un podio. Julio, en cuanto, bueno, por aquí hay una pregunta que me parece interesante, no la quiero dejar de lado, y quien pregunta, es en el Facebook Live, Marco Chango, y él le pregunta si el control de doping en pesas, está siendo más justa la competencia, porque eso no sucedía en sus tiempos de competidor. Bueno, hay algo lamentable que está sucediendo, y que esto era un secreto a voces, durante, hablando la década, no quiero decir década pasada, el siglo pasado, y obviamente, era que había muchos deportistas, que utilizaban factores de doping, es más, esto no, lo coloqué el día de ayer en mi cuenta Twitter, obviamente, sobre un análisis que hicieron el año anterior, en los últimos tres años, y que puede estar dejando al levantamiento de pesas, fuera de París, si es que no toma unas medidas de buena gobernanza, en lo que tiene que ver, con el asunto de los controles doping. Les comento, justamente la comentarista del internet, obviamente, Luz Acosta, ella recibió su primera medalla cuatro años después, y ocho años después recibe su segunda medalla olímpica, en la última década hubo más de 600 sancionados por doping, post competencia, esto hizo que a muchos de las categorías deportistas, que habían quedado en el puesto 11, pasen a un podio, ya, pasen a un podio, entonces, si esta misma situación hubiesen tomado, no desde el 2008, desde el 2004, yo me imagino que muchos deportistas, limpios, latinoamericanos, estarían en este momento, por lo menos al tiempo, con una medalla olímpica, porque Latinoamérica, si no revise las categorías, en lo que está pasando ahorita, muchos deportistas de Latinoamérica, se están subiendo, mexicanos, venezolanos, colombianos, por primera vez un dominicano, todos ellos están subiendo, porque las pesas se está volviendo más justa, para los deportistas, que hemos trabajado limpio, para los deportistas, que tienen las condiciones, y que obviamente podrían estar, y no ser favorecidos, por sustancias externas, que obviamente han afectado, nuestro bello deporte, como es la halterofilia, y esperamos que obviamente, el actual presidente, de la IWF, tome todo lo que le está diciendo, el Comité Olímpico Internacional, porque si no, por primera vez, desde su inicio, de los Juegos Olímpicos, este evento quedaría, sin el Fortius, la fuerza, recordemos que el eslogan, del Comité Olímpico, es Altius, Fortius, y se me va la última, y más rápido, más fuerte, más verdad, así es, y se quedaría, y se quedaría sin esa. Julio, le invito a que, no se mueva de ahí, que se mantenga con nosotros, nos vamos a ir a una pausa, chiquitita, estamos a través de, del Facebook Live, también de Radioactiva, no se muevan, nuestros seguidores, en Facebook, seguimos analizando, la segunda medalla, olímpica de oro, de Ecuador, en estos Juegos, de Tokio 2020, nos vamos a una pausa, chiquitita, siempre, siempre, con el inicio del espacio publicitario, porque puedes, y te lo mereces, tu marca de imagen personal, con la mejor marca de belleza, by Eugenia Herrera, maquillaje, cuidado del cabello, limpieza facial, depilaciones con hilo, pedicure, manicure, lifting de pestañas, planchado de cejas, queratina, y accesorios de marca propia, para que siempre estemos regios, Eugenia Herrera, la marca que marca tu imagen, comunícate, al 099-29-17-946, especialista en novias, con el plus del home service. Y también, si quieres verte bien, lucir bien, cambiar tu estilo de vida, en cuanto a alimentación, te recomiendo ir, o acudir, donde Claudia Córdoba, nutricionista, tu mejor versión, a tu alcance. Ella, te acompañará, nutricionalmente, en cada etapa de tu vida, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, embarazos, periodos de lactancia, y pues, te dará un diagnóstico completo, y un tratamiento personalizado, eso es lo más importante, personalizado, ojo, si quieres contactarte con ella, puedes escribirla, y agendar tus citas, al whatsapp, o instagram, al 098-46-4871, 098-46-4871, y también encontrarla en instagram, como cc.nutricion, y también en facebook, como nutricionista Claudia Córdoba, ahora sí, nos vamos a nuestro espacio publicitario, en facebook y en radio. Inicio de espacio publicitario. Los esfuerzos del personal de salud, cada día son mayores, pero es necesario el compromiso de todos los ciudadanos, para evitar el contagio y la propagación del coronavirus, usa mascarilla, mantén el distanciamiento, lava tus manos, nos cuidamos juntos. Pedro Palacios, alcalde. Fin de espacio publicitario. Lo mejor de la radio, está aquí. La jornada inicia más pronto, con un café activo, junto a Andrea Jimbo Casar, entrevistas, actualidad, y la mejor música, de lunes a viernes, de seis y treinta, a ocho de la mañana. Radioactiva, activa. Somos compañía, Somos radioactiva, ochenta y ocho punto cinco, Cuenca, ciento tres punto tres, Guayaquil. Deportivas, otra mirada al deporte. Estamos ya de regreso con Julio Indro. Estamos analizando la medalla olímpica, la segunda medalla olímpica de oro para Ecuador en estos Juegos. Jefferson Pérez decía en la entrevista que tuvimos la semana pasada, analizando también la medalla de Richard Carapaz, y Jefferson, el primer medallista olímpico de Ecuador, decía, yo no hablo de una medalla de oro, yo hablo de dos. Quiero aventurarme a tres. Y también medallas de plata y bronce. Julio dice cuántas. No en el son de animarnos ahora, no, a ver, siendo reflexivos, siendo conscientes, esperaba que, por ejemplo, Alfredo Campo también sacase medallas, en lo que es el bicicross. Ya vamos a tener para la segunda parte de nuestro programa a la mamá de Alfredo Campo. Doña Isabel Vintimilla va a estar conversando con nosotros desde el lado de la familia. Pero, Julio, ¿está de acuerdo con el pronóstico, cómo se van dando las cosas? Estimada Pachi, realmente el pronóstico se está dando muy bien. Yo también creía, y es más, creo firmemente en Alfredo, creo que es un gran deportista, lo conozco desde muy pequeño. Es más, tengo una foto del 2000, cuando la revista Estadio nos galardonó en Guayaquil, y obviamente creo que él está para cosas grandes. El resultado de ahora es un abreboca de lo que puede venir con el trabajo realmente de Alfredo, y obviamente creo que se vienen años muy buenos para lo que tiene que ver el deporte de alto rendimiento en el Ecuador. Esperemos que la politiquería, el asunto de otros aspectos externos no lo dañe, pero se vienen realmente años muy intensos, muy buenos. Yo creo que el día de mañana, y voy a ir día por día, se viene una gran competencia, pero asimismo no puedo aventurarme a dar el asunto de un pronóstico de medalla, porque ustedes vieron, en los deportes son seis intentos, son tres intentos válidos, hay que saber salir bien, hay que partir bien, obviamente hay que, todos van preparados para ganar, y obviamente hay que tener una buena estrategia, y obviamente es lo que el Dios determina en ese día. Sabemos que los deportistas están bien preparados, sabemos que han hecho un buen trabajo, y obviamente lo que ellos sabrán, cómo definen cada una de sus competencias, como hoy obviamente lo ha hecho Neisy, como hace una semana justamente lo supo hacer Richard Carapaz, y obviamente sabemos, claro, no nos volvamos un país de triunfalistas, y solo busquemos a los de oro, grave error, por favor, no, busquemosles a cada uno de los atletas, tengamos el orgullo de recibirlos, y obviamente decirles, bienvenido, el quinto puesto de Alfredo, espectacular, les voy a dar también un poco de historia, ¿saben cuáles son los tres mejores puestos de los azuellos? El primero es Jefferson Pérez, un gran amigo, el segundo es el quinto puesto de Alfredo, y el onceavo puesto es mío, o sea, los tres mejores puestos de azuellos son esos, imagínense cuánto de historia tienen los Juegos Olímpicos, para que tres deportistas en toda esa historia, estemos entre los once mejores de la historia de los Juegos Olímpicos, y Alfredo acaba de realmente pasar ese parámetro, creo que en marcha vamos a tener algunos diplomas, ojalá se dé alguna situación más favorable, pero creo que el trabajo que se viene haciendo es de ir consolidando, si me escucha alguien que es de la parte gubernamental, yo creo que aquí es un trabajo de leyes, es un trabajo de estructura, es el momento de dignificar al dirigente, y obviamente también de hacer que las estructuras deportivas estén en función de un alto rendimiento, que ha venido creciendo paulatinamente, y que en este momento necesita no solo fortalecerse de recursos económicos, en las provinciales también, no solo en las ecuatorianas, mucho más las ecuatorianas, pero en las provinciales también, porque son los semilleros, pero que es un trabajo íntegro, y una política de país, que permita sostener los centros de alto rendimiento, que se han venido abajo, y obviamente lograr que el asunto del alto rendimiento, se desarrolle a todo nivel, sin el asunto de quién sale en la foto final, sino en el asunto de que fui parte del proceso, y cuando digo fui parte del proceso, se usa a cada uno de los elementos de integrantes de las instituciones gubernamentales y privadas, que están obviamente llevando a cada uno de los deportistas. Julio, ¿usted cree como hace un momento yo le decía, el punto de inflexión en la halterofilia, en el levantamiento de pesas, fue cuando pudo haber sido, o fue cuando vino el entrador ruso Alexis, ¿se podría decir que esto, que con lo que estamos viviendo en estos momentos, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más uno, será ese punto de inflexión, para ver un verdadero cambio y progreso notorio, en el deporte ecuatoriano. Bueno, le comento, sí, y con Boris Murov mucho más. Recordemos que cuando él, cuando Boris Murov viene... Creo que estás con un problema de internet. Sí, lo escuchamos robotizado a Julio. Acá en Ecuador, que entrena. Recordemos que en la década nos decía, ¿no entrena es pesa? ¿Se complica un poquito? ¿Se escucha mejor? Ahí, ahí sí, ahí sí. A ver. Sí, estamos en vivo, a través de Deportivas en Radioactiva, 88.5 en Cuenca y Azuay, parte del Cañar, y 103.3 en Guayaquil. Digo que es súper... No, me parece que no, Pachi. Estamos definitivamente sin audio con Julio. Bueno, hemos perdido la señal. Julio, no sé si nos escucha. No, a ver. Ahí se escucha mejor. ¿Se escucha? Ahorita sí. Ahora sí, Julio. Ok, perfecto. Sí, bueno. Bueno, yo creo que la llegada de Alexis Boris marca un ícono. Realmente cambia todos los parámetros de lo que tiene que ver el levantamiento de pesas en Ecuador. Porque primero no se conocía lo que era la alterofilia, era confundido con el físico-culturismo, la potencia, que son deportes hermanos. Entonces, cuando llega Boris, comienza a ver un cambio de visión. Uno comienza a revisar 190 kilos de arranque, 220 kilos de envión. Dios mío, el señor, ¿qué está haciendo? ¿Cuántos tanques de gas se está llevando encima? ¿Cuántos quintales se puede cargar? A ver, era la pregunta. Y obviamente, cuando comenzamos a ver el performance, comienzan a salir estrellas como en esos tiempos, como dentro del equipo nacional, como los hermanos Llerena, Walter y Pepe Llerena, que obviamente, a la larga, Walter es, bueno, en el caso de Pepe, en el 99, es uno de los deportistas que logró superar la barrera de los 200 kilos en el envión. Entonces, Walter obviamente fue un buen arrancador y con ellos ir creciendo. Luego viene una camada interesante del 2000 al 2013, donde para ser parte del equipo nacional, uno debía de ser medallista panamericano. Ahora que estoy fuera del asunto del levantamiento de pesas que veo, me doy cuenta qué nivel que se tenían varones para ser parte del equipo nacional debía de ser medallista panamericano absoluto. Y obviamente eso ha llevado a niveles estratosféricos, a lo que tiene que ver el levantamiento de pesas en Ecuador. Ahora, las damas comenzaron en el 98, con Alexandra Escobar y Celedina Nieves. De esa camada fuerte que venía, solo Alexandra es la que ha durado durante este tiempo, durante más de 20 años de trayectoria. Es un trabajo durísimo el que se hace, porque cuando se pasa los 17 años, y lo hablo personalmente porque lo sentí cuando se pasa los 17 años de entrenamiento, a uno le duele hasta el cabello cuando se levanta. Entonces, tener más de 20 años en el alto rendimiento y de entrenamiento es realmente fuerte. Y es respetable desde cualquier punto de vista. Y no solamente de la edad cronológica que tiene, sino de entrenamiento. Y obviamente ahora esta nueva camada femenil que se viene con Tamara, Angie, Neisy, y otras atletas más que se están viniendo desde atrás, yo creo que es importante tenerles presente porque realmente Ecuador va a decir, aquí estamos, y el equipo soñado tal vez se va a ir transformando y cristalizando mucho más en los próximos años. Listo. Julio, con esta medalla, Ecuador sube al puesto 21 del medallero, y es el segundo país después de Brasil, el mejor ubicado en lo que corresponde a Latinoamérica. Voy a dar el dato con precisión, estoy revisando la página oficial de los Juegos Olímpicos. Sí, solo por debajo de Brasil, entonces está Ecuador en este momento con esta segunda medalla de oro y tomando en consideración, bueno, que la primera nación o el primer país es China con 24 medallas de oro. Luego está Estados Unidos con 20, Japón con 17, Australia con 14, y así va siguiendo el top 10 de los medallistas por países. Luego el cuarto lugar, este medallero lógicamente se va cambiando, ¿no?, con el pasar de las horas. Cuarto lugar decíamos para Australia. Luego está, vamos a buscar a Brasil, estoy aquí en el puesto 18 Brasil, y luego pues sigue en una serie de países, Canadá, que es de Norteamérica, también está en el puesto 14, luego decía Brasil en el 18, y para Sudamérica en sí, Ecuador está en el puesto 21. Nos escribía, y esto ya para despedirnos con Julio Hidrobo, que pues le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, nos decía Ángel Bustamante, que lo tuvimos la semana pasada, analizando desde la parte dirigencial, dele mis felicitaciones, me escribía por el WhatsApp, dele mis felicitaciones a Julio, porque esta medalla no solamente es de Dajómez, sino es de todos los pesistas, comenzando por el mismo Julio Hidrobo, por Boris Buróf también, que fueron quienes abrieron camino con ese onceavo lugar en los Juegos Olímpicos. Julio. Muchas gracias, gracias, estimado Ángel, y realmente él ha estado muy de cerca dentro de nuestras conversaciones, dentro de nuestros jugos de día a viernes, que a veces salimos a estar conversando, dialogando dentro de la ciudad, y obviamente preguntando sobre, y dialogando sobre qué nuevas políticas, qué nuevas cosas hacer, para que el deporte obviamente vaya creciendo y mejorando desde cada una de nuestras trincheras, como a veces dialogamos, realmente muy felices, como Ángel lo dice, es una medalla de paz, es una medalla de humildad, y es una medalla para seguir trabajando mucho más, porque no será la última. Julio, y ya la última pregunta para cerrar, es un tema que ha venido con muchas críticas y muchas polémicas en el mundo de la alterofilia, sobre todo en estos Juegos de Tokio 2020 más uno, y para no entrar en polémica, simplemente uno es opinión, que sea opinión personal, y la otra sería una respuesta como concreta y ya está, para no entrar en detalles porque es un tema polémico, y se trata de que existe una, una, ella es trans, se llama Laurel Hubarts, ella es de Nueva Zelanda, y se le permitió, se le permitió competir en estas, en estas Olimpiadas, y claro, se le permite competir en estas Olimpiadas, pero, competir al día lunes, categoría 87 kilogramos, fisiológica y anatómicamente hablando, ella estaría en ventaja. Bueno, este caso especial lo puse también en mi cuenta Twitter, ella compite con Tamara Salazar, entonces el día de mañana la estaremos viendo, ella para poder ingresar esto, en el 2011 tuvo que bajar el nivel de hormonas, y aumentar sus estrógenos, hablándolo así, y bueno, es algo que ha causado mucha polémica, mucha situación, porque, bueno, hay situaciones que, es más, hay una ley en Estados Unidos que están por sacar, donde que, que no existe este tipo de situaciones, porque, en el literal, y por no entrar en un asunto de polémica, podría haber personas que puedan ver esta ventaja para llevar medallas olímpicas, ¿ya? entonces, esto obviamente, yo creo que va a ser muy regulado después de este evento de acá, pero realmente la competencia del día de mañana lo podremos observar a esta deportista, que está en la categoría de, que está obviamente en la categoría de Tamara, y que obviamente, yo creo que es una de las peculiaridades de estos Juegos Olímpicos en Tokio. Muchísimas gracias Julio, Julito, como le decimos desde cuando, bueno, nunca fue chiquito, siempre, siempre fue, fue alto, ¿no? Pero le decíamos siempre Julito de, de cariño, y de Julito pasamos a Alfredito, que ya no es el Alfredito, también, aunque, aunque doña Isabel creo que le sigue diciendo Alfredito, como lo conocíamos, ¿no? Era Alfredo, este, pasó de Alfredito a Alfredo, a ser el gran campeón mundial junior, recuerdo, yo estuve, Caro, cuento una intimidad, yo estuve en el cuarto de Alfredo Campo, en el 2011, haciéndole la entrevista, porque, él era un, ya Julio me queda mirando ahí con una cara, no, no, Alfredito tiene en su cuarto, no sé, ya nos va a contar doña Isabel en un ratito, que es nuestra próxima invitada, Isabel Vintimilla, mamá del gran campeón Alfredo Campo, él tenía en su cuarto, antes de ir a este mundial junior, una pizarrita donde había escrito, palabras más, palabras menos, voy a ser el primero, ¿no? Quiero ser el primero, ya nos va a contar doña Isabel, y él decía, Patricia, venga, venga que vea, venga que vea, yo voy a ser, yo, yo escribí esto antes de ir a la competencia, y se consiguió, porque cada vez que me levantaba, lo veía ahí, ¿no? personas como, 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 este, a Jómez, como Campo, como Hidrobo, como Carapaz, son personas que se ponen metas desde chiquitos, ¿no? Desde chiquitos, para que vean que la vida se planifica desde chiquitos, aunque se va viviendo paso a paso. Vamos a darle, a despedirle a Julio, y vamos a darle la bienvenida a doña Isabel Vintimilla. Julito, muchísimas gracias. Gracias a todos, un abrazo fraterno, y que tengan un lindo domingo. De igual manera, y siga, siga celebrando, siga celebrando esa medalla olímpica, y estamos ya con doña Isabel Vintimilla, yo siempre digo doña Isabel, dígame nomás, desde que, a ver, llevo 25 años ya en este deporte, en este periodismo deportivo, que ha dado grandes alegrías, y también tristezas. Voy a comenzar con una anécdota, doña Isabel, de Alfredo, en la pista de bicicross, tendría unos 7 años, y su papá, su papá estaba de juez de la competencia, y Alfredo, tuvo un percance ahí, con otro corredor, y le dijo, fue a reclamarle, y decirle, papá, mire cómo me están, me hicieron trampa, y Alfredo, le dijo de arriba, su papá le dijo, señor, usted sabe cuáles son, los, cuáles son, cuál es el mecanismo, vaya, deposite, apele, y por favor, respete, algo así. Entonces, Alfredo se quedó, lo miró, estaba en la garita, de juez, agachó cabeza, y se fue, se fue a hacer el reclamo correspondiente, y bueno, de ahí, lo que pasó en más, pues ya, es para historia personal, pero desde allí, se fue formando, Alfredo, ahora, quinto, en el mundo, quinto, en los Juegos Olímpicos. Doña Isabel, bienvenida a Deportivas. Bueno, primero, Pachi, Caro, muchísimas gracias por la invitación, antes de empezar esto, emocionada, con lo que acabamos de vivir con Daisy, yo siempre digo que, que todos los deportistas que están ahí, es como si yo le estuviera viendo a mi Alfredo José competir, porque sé que, que atrás de todo, de cada uno de ellos hay muchísimo esfuerzo, hay muchísima dedicación, entonces, cada logro de nuestros deportistas, yo lo siento como propio, porque son dignos de admiración, y felices por ellos, felices, es que empezando esto, una felicitación, y emocionada por lo que, por lo que estamos viviendo. Y sí, bueno, ahora emocionada yo, por, por, por lo que consiguió mi Alfredo José, realmente él se merecía estar en un podio, pero el bicicross es así, y, y estoy tan orgullosa de haberle visto correr con el corazón, porque lo que Alfredo José hizo en estos dos días fue, sacar todo lo que él es, toda esa, toda esa garra que él tiene adentro, y, y lo reflejó, así es que para mí, es mi campeón, así no haya, así no se haya subido al podio, porque, yo, eh, pocas, siempre le he visto competir con esa garra, pero esta vez, le vi, eh, como nunca, como nunca, con esa garra, con ese ñeque, con, con eso, con esa entrega total, así es que estamos felices, felices por él, estoy feliz, feliz, emocionada, porque, eh, fueron dos días de, 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 de unas emociones súper fuertes, y feliz por lo que pudo conseguir. Isa, buen día, eh, bueno, hay algo, hay algo importante que, que hay que mencionar, y es justamente el tema de, de la garra y el ñeque, que siempre ha estado ahí, sin embargo, ahora, recordemos, Alfredo, en las rondas clasificatorias, tuvo una caída, caída fuerte, en redes sociales, hemos visto, el, el golpe que tuvo a nivel de hombro y espalda, los raspones, las quemaduras, porque, a ver, las caídas son fuertes, y aún así, se levantó, subió a su bicicleta nuevamente, siguió compitiendo, consiguió la clasificación, estuvo en la final. Yo digo, hay deportes ingratos, y, y el BMX, desde mi punto de vista, es uno de ellos, eh, por todo lo que conlleva, ¿no? Las caídas que hay, y no significa que uno esté más o menos entrenado, ahí, por ahí se puede decir que el BMX, al ser ese, ese deporte tan ingrato, requiere hasta un poquito de suerte, para lograr cruzar la línea al, al final. Isa, ¿cómo lo ve usted? Y cada vez que está en el partidor, esa sensación de, de que no, que no se caiga, que logre cruzar, eh, la meta de los segundos finales, pero que no se caiga, ¿cómo lo vive usted? Que bueno, cuando Alfredo José compite, la primera manga, y se cae, yo lo único que pedí a Dios, es que, no esté golpeado, que no esté golpeado, y ya cuando le vi levantarse, y bueno, el entrenador nos hizo, eh, llegar, eh, que estaba raspado, pero yo no me imaginé nunca, que ese raspado estaba, como cuando, después vi las fotos, y, o sea, más orgullosa todavía, y más feliz por él, porque, realmente, no fue solo un raspado, estuvo, súper golpeado, y sé que la rodilla también está así, yo realmente, el biciclose es un deporte así, por eso es que yo siempre invito a la gente, que cuando vean una final, y no suben a un, a un podio, no es que no ganó, llegar a la final, ya es un podio, y por eso, en, en, cuando son pequeñitos, y son un challenge, les premian a los ocho, porque llegar a la final, es un podio, entonces, para mí, verle a la Rueda José, ya en la final, después de que vino de menos a más, que, para mí, el rato que fue la tercera manga, y él clasificó, y se golpeó el pecho, para mí, ya fue la medalla, porque de verdad, clasificar, después de todo esto, de, de, de que vino de menos a más, yo no quería que él se quede con esa sensación de, de derrota, sino que, que él se dé cuenta que no, o sea, si es que físicamente su cuerpo lo permitía, que no sabíamos que era lo que pasaba, pero me emocionó tanto verle, con esa garra, que compitió con ese ñeque de no dejarse, que, ya verle en la final, fue, para mí es un podio, quinto, ustedes pudieron ver la final, por ahí, los franceses, obviamente, corren en equipo, sabemos que están, cuidándose entre ellos, y, bueno, él hizo lo que tenía que hacer, porque si, si él, él entraba un poco más agresivo, podía perder hasta ese quinto puesto, entonces, hizo lo correcto, hizo lo que tenía que hacer en una final, y estamos felices, yo, Diploma, Diploma Olímpico, Diploma Olímpico, y desde ya, no es solamente que vimos, nos emocionamos, creo que todos los que estuvimos pendientes de esa carrera, porque como usted lo dice, pues en el bicicross, no es que es el minuto y ya, de esa carrera, no, antes tuvo que pasar, ya, la final es la carrera fugaz, pero antes, para llegar a esa final, pues tuvo que correr varias mangas, ¿no? Ha conversado con él, él se mantenía, antes de la competencia, súper concentrado, no abriendo micrófono para nadie, ha conversado ya, luego de la competencia, ¿qué le ha dicho? Sí, bueno, por fin pude conversar, realmente, Alfredo José estuvo aislado, yo la última vez que hablé con él, fue el domingo, antes de la carrera, imagínense, el competir, digamos, jueves y viernes de ellos, pero miércoles y jueves de acá, y yo no había hablado desde el domingo, solo le di la vención, y no volvimos a hablar, y cuando ya, después de la euforia, y de ver en redes, todo lo que subía, y ya me pudo llamar, él estaba feliz, o sea, feliz, 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 porque corrió con el corazón, de verdad que él está satisfecho, con lo que hizo, y él estaba feliz, no pudimos hablar mucho tiempo, pero ya llegará el momento, porque el rato está ya viajando, y ya me ha de llamar, para conversar, ya un poquito más detenido, pero él está feliz. Isa, ahí también hay un tema de que, a ver, la competencia de Alfredo, estuvo, bueno, también Doménica, en este caso, puntual, Alfredo, la competencia de él, algo increíble, que realmente, vi yo, sobre todo, en una peculiaridad, de estas olimpiadas, la cantidad de hinchas, hacia todos los deportistas, cuánta gente se ha dedicado, a aprender la televisión, bueno, en este caso, el YouTube, ver las transmisiones, de los distintos deportes, se siente ya, mucho más, el apoyo, de los ecuatorianos, en sí, y veía, algo lindísimo, ahí, hizo usted, se reunieron toda la familia, tenían las camisetas, que Alfredo utiliza, todos uniformados, sentados al frente de la pantalla, lo vivían, con una emoción impresionante, desde el abuelito. Bueno, Caro, nosotros siempre, desde siempre, desde que Alfredo José compite, y esta hermosa tecnología, nos permite poder, ver ya, cómo, qué es lo que él vive, siempre nos reunimos, en familia, siempre, en la casa de mi papi, como siempre digo, desde la prima, o el primo más chiquito, hasta mi papá, y esta vez, nos mandamos a hacer, las camisetas, con el logo, del Alfredo José, como siempre nos hemos hecho, y, y bueno, es, es esa manera de estar unidos, en familia, de, de, de apoyarle, de, de mandarle todas nuestras buenas energías, y también de, de ser un apoyo, entre todos, porque el nerviosismo siempre está, la expectativa siempre está, y, y se vive, se vive en momentos muy emocionantes, muy emocionantes, muy emotivos, realmente yo estuve, muy emotiva, sobre todo el primer día, después de, de verle caer, y que clasifique, eh, el segundo día, como que las cosas se fueron calmando un poco, pero felices, de estar siempre en familia, de compartir esto, con, con todas las personas, que sabemos, eh, la lucha del día a día de él, eh, como digo, la familia, es, de donde todo nace, de donde todo parte, y Alfredo José, en mi casa, es, eh, todos estamos pendientes de él, y todos estamos siempre juntos, apoyándole desde aquí. Isa, hay otro tema también, que es importante, eh, saber que, ser madre, y ser familiar, eh, cercano, en este caso, de un deportista élite, saber todo lo que conlleva, todo el esfuerzo, se vio algo muy, muy lindo, que se ha viralizado, en redes sociales, y es el apoyo que tiene Alfredo, de, de su esposa, habrá en algún momento que, que preguntarle a ella, ¿no? Directamente a, a Ana María, cómo, cómo lo vive desde ese lado de, como esposa, pero bueno, usted, eh, como madre, cómo siente, y cómo ve el apoyo de ella, ella está ahí 24-7, eh, aguantando el tema de, de las jornadas largas de, de Alfredo, el tema de alimentación, el tema psicológico. Bueno, hay un, hay un trabajo de hormiga, que es el que no se ve, ¿no? Y es ese trabajo de Ana María. Yo, eh, cuando pude hablar con ella, lo primero que hice, fue darle las gracias, porque, ella, este momento, es como quien, se, está con, llevó, llevó la, ahora, nos, le dimos la posta, a ella, y, y, y es difícil, es difícil, pero, creo que Ana María, desde que fueron enamorados, comprendió la vida de Alfredo José, y es una gratitud inmensa, la que yo tengo hacia ella, porque con tanto cariño, y tanto amor, le ha sabido comprender, y ahí están los resultados, ¿no? De ser un equipo, ser un equilibrio, siempre estar juntos, y, emocionada, emocionada de verle a mi colorada, también, ahí, pudiendo compartir, y ser mis, mis brazos, eh, representados en ella, porque sé que ella, ella con tanto cariño, y con tanto amor, ha estado ahí, entonces, emocionada, emocionada de tener una, una hija, como siempre digo yo, una hija que esté al lado de él, este rato apoyándole, festejando, y que, y que somos una familia, y que somos una familia, felices de tener a ella, siempre, eh, siendo el apoyo de Alfredo José. Usted nos decía, doña Isabel, que Alfredo está viajando, eh, ¿cuál es el itinerario? ¿Qué le, qué le ha comentado al respecto? Bueno, como le digo, no sé mucho todavía, pero, eh, como en la Villa Olímpica, no les de, no les permiten estar más de un, un día después de que termina sus, sus carreras, Alfredo José está llegando a Charlotte, que es en donde él vive, y no sé, eh, cómo será su itinerario, cuántos días se quedará ahí, y si, cuándo viene acá al Ecuador, pero sé que tiene planeado venir acá, sí, unos días, por lo menos. Creemos que sea nuestra fuente, y apenas, sí, claro que sí, y apenas llegue, tenemos que hacer un informe especial para Deportivas con Alfredo José. No, claro que sí, claro que sí, yo seré quien les cuente. Muchísimas gracias, doña Isabel, luego tenemos, eh, les invitamos a los amigos que nos siguen en Facebook, nos vamos a, a cortar, vamos a cortar. Ah, si no, no sea mala, tengo unita más, por favor. No se preocupe, solo avisarles a nuestros amigos que nos sirven, nos siguen a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube, tanto, eh, bueno, aquí en Ecuador y en el mundo entero, eh, a través de, de Radioactiva, que luego vamos a tener una entrevista con Alberto Miño, doña Isabel, él es, eh, microtenista, ya con él conversamos, él está en Alemania, como dice doña Isabel, pues, no les permiten quedarse, eh, es todo un protocolo que está en, en Tokio, y, eh, él ya está en Alemania, conversamos con él, eh, el día, eh, de ayer, eh, conversamos con él, y vamos a pasar también, todavía no sabía de la medalla, lógicamente, de la segunda medalla, entonces él habla del orgullo, eh, con Richard Carapaz, nos habla también de Alfredo, nos habla, bueno, de todo lo que ha sido su participación en Juegos Olímpicos. Caro, tiene usted la, la palabra. Gracias Pache, ahora sí, vamos con, con la última, y era, leía algo, eh, el otro día, que no se puede dejar de, de decir, y es el hecho de que Alfredo salió ya desde hace más de diez años a entrenar fuera, a vivir fuera, y por ello, a ver, perdón, pero lo tengo que decir, por ello Alfredo está donde está, es triste, es triste decirlo, porque si es que aquí hubiese habido un centro de, de entrenamiento, de BMX, mega, hiper, súper, bien hecho, eh, con todas las de ley, posiblemente él, eh, hubiese podido llevar su entrenamiento desde aquí, pero él tuvo, tuvo que salir, eh, Isa, como madre de, de Alfredo, eh, piensa que tal vez en este, en este andar que Alfredo ha tenido, se podrá dar algún tipo de, de desarrollo o avance en el deporte ecuatoriano, con todo lo que hoy en día están consiguiendo nuestros deportistas. Bueno, eh, yo, yo creo que, que lo que, lo que estamos viviendo ahora, es, es un, un giro total a lo que tienen que dar las autoridades, y lo, la empresa privada, a, al deporte. Yo creo que, que, se están abriendo un montón de caminos, un, un, un montón de situaciones en donde la gente tiene que despertar. Eh, fueron decisiones muy difíciles en su momento el dejar salir a mi hijo tan chiquito de la casa, pero como él siempre dice, fueron decisiones y no sacrificios. Aunque para mí, sí ha sido muy difícil, porque, no es fácil tenerle lejos, no es fácil pensar quién le está haciendo su comida, cuando era más chiquito, quién está, en el día a día, ¿no? Pero yo creo que, yo creo que todo eso forma parte de lo que es este rato Alfredo José. Y yo creo que todo eso, eh, tenía que pasar para que al final, se dé lo que se estaba dando. Y yo sí creo que, que todo este, todo, todo este, este, este movimiento de, de lo que ahora estamos viviendo en el deporte, van a, va a traer muchísimas buenas noticias. Yo creo que, que la empresa privada principalmente tiene que apoyar. Yo agradezco de todo corazón a ProduBanco, a las personas que estuvieron atrás de Alfredo José, a, a, a todas las personas que de verdad han, han puesto, no solo un granito en el hombro, en que Alfredo José, esté donde esté. Yo, yo quería comentarles una cosa que, que no quería dejar de pasar por alto, pero Alfredo José corre con su bicicleta, con su propia bicicleta. No hay una casa deportiva, eh, inmensa, que esté respaldando. Es Alcabi, la marca de él, de Alfredo Campo, Vintimilla, y a veces esas cosas, dejamos pasar por alto, pero, el hecho de haber hecho una bicicleta, él, de haber, eh, él buscado gente que le, que le ayude, que arme, es un motivo de orgullo, inmenso, porque, él está compitiendo contra, potencias mundiales, en donde tienen bicicletas, eh, imagínense, de historia, y él compite con su marca, entonces, ese es motivo, una vez más, de orgullo, y de que la empresa privada, y, y, y todo esto se den cuenta que los deportistas necesitan, necesitan de su ayuda, porque solos no pueden, así es que, para mí, un agradecimiento de todo corazón, a ProduBanco, y a las empresas que en su momento estuvieron al lado de Alfredo José. Sí, bueno, ahí, eh, termino con un comentario, eh, es necesario ahora el roce de los deportistas, este flujo migratorio de los deportistas de ir y volver, ¿por qué? porque si también se quedan acá, Alfredo José no sería el campeón, eh, de, de Estados Unidos, ¿no? Porque, eh, fue el primer latino en ganar, ¿sí? En, en un campeonato nacional, en Estados Unidos, y eso es, eh, mucho pedir también, ¿no? Entonces, es necesario el ir y volver, pero, donde estén, debe estar el apoyo de los, de los dirigentes, definitivamente, de los que están, para, no apoyar, ojo, no, ya no el apoyo, ya parecemos esto de, eh, me está ayudando, no, la obligación de poder invertir en el deporte, así es, definitivamente. Muchísimas gracias, doña Isabel, la comprometemos, la próxima tiene que ser usted con Alfredo. Así será. Programa especial en deportivo. Así será. Yo les agradezco muchísimo, Pachi y Caro, por siempre estar pendientes, por su cariño siempre hacia Alfredo José y hacia mí, y, y vamos, vamos a seguir, a seguir emocionándonos con nuestros deportistas, que Dios les bendiga, que sigan con esa garra que tenemos los ecuatorianos, porque, como alguna vez dijo Alfredo José, ellos podrán tener potencia, pero nosotros tenemos algo que el resto no tiene, que es un corazón y un ñeque que no se compara con nada. Así es que les agradezco un montón, que les mando un fuerte abrazo, y nos estaremos viendo cuando Alfredo José esté aquí. Así es que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Nos vamos a la pausa y regresamos con Alberto Miño, una entrevista que tuvo con Caro y conmigo. Radioactiva, la primera radio cuentana, con frecuencia en Guayaquil y la provincia del Guayas. ¿Qué tal amigos? Les saluda Pablo Arevalo. Quiero mandar un saludo enorme y mis sinceras felicitaciones a Radioactiva, que ahora la gran audiencia de Guayaquil la puede escuchar en 103.3. Felicitaciones amigos y muchos éxitos. Somos Radioactiva. 88.5 Cuenca, 103.3 Guayaquil. Radioactiva. Inicio de Espacio Publicitario. Dale a tu vida el estilo que siempre soñaste. Gran liquidación de muebles de exhibición en detalles. Únicos días, sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de agosto. Con descuentos de hasta el 50%. Diseños exclusivos y tapices importados. Showroom, avenida Maxule y 24 de Mayo esquina, diagonal a la empresa eléctrica. A su estilo, detalles muebles. Gran liquidación de muebles en detalles. Descuentos de verdad. Fin de Espacio Publicitario. Lo mejor de la radio está aquí. Desde las 20 horas de lunes a viernes, escucha Live Sessions. Junto a Jan Piedra, lo mejor de la música comercial en formatos en vivo. Tus bandas y solistas favoritos desde los escenarios del mundo. Radioactiva. Activa. Somos compañía. Somos Radioactiva. 88.5 Cuenca. 103.3 Guayaquil. Ellas son creativas, intuitivas, carismáticas, investigadoras. Patricia Enríquez y Carolina Tamariz están presentando Deportivas. Estamos de regreso en Deportivas a través de 88.5 en Cuenca, Azuay, parte del Cañar y la 103.3 en Guayaquil. Tuvimos un lanzamiento impresionante en Guayaquil con nuestros amigos, con nuestros enviados especiales, comandados desde el jefe Fernando Reino allá en Guayaquil. Decirles que estamos gracias a Eugenia Herrera. By Eugenia Herrera. Tu marca de imagen personal con la mejor marca de belleza. By Eugenia Herrera. Maquillaje, cuidado del cabello, limpieza facial, depilaciones con hilo, pedicure, manicure, lifting de pestañas, planchado de cejas, queratina y accesorios de marca propia para que siempre estemos regios. Eugenia Herrera, la marca que marca tu imagen. Comunícate al 099-2917-946. Especialistas en novias con el plus del home service. Y Pachi, también le quiero recomendar que si quiere cambiar su alimentación, pues vaya a la nutricionista Claudia Córdoba, tu mejor versión a tu alcance. Ella le acompañará en la nutrición en cada etapa de su vida, para niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, embarazos, lactancia. Y le dará un diagnóstico completo y, sobre todo, que es lo más importante, personalizado. Un tratamiento personalizado en cuanto a su nutrición. Recuerda que ella puede agendar sus citas en WhatsApp y también en Instagram. En Instagram ella está como cc.nutricion. Y también la puede contactar mediante WhatsApp, si es más fácil y más rápido, al 098-46-40871. 098-46-40871. Y, pues, ya sabe, su mejor versión a su alcance. Así es, entonces acabamos de hablar con doña Isabel Vintinilla, mamá de Alfredo Campo, quinto lugar en estos Juegos Olímpicos en el Bicicross, pero definitivamente un ganador. Voy a hacer una propuesta al aire porque estaba planificada otra situación. Tenemos una entrevista con Alberto Miño que dura alrededor de 22, 23 minutos. Conversamos con él. Él se encuentra ya en Alemania, no es en vivo, por cuestiones de horario y todo. Pues con él habíamos conversado antes de que vaya a participar en los Juegos Olímpicos en lo que es el tenis de mesa. Él tuvo su primera ronda, su primer encuentro, cayó en ese primer encuentro y terminó su participación. Y queríamos saber, bueno, cuál es la experiencia, lógicamente, y como decía doña Isabel, o Julio, no es solamente estar cuando se gana una medalla, sino el proceso. Y ahí sí voy a hacer una, voy a hacer mías las palabras de Alberto en esta entrevista, que dejémosla para la próxima semana, Caro, no pierde actualidad. Listo, estamos de regreso. Ahí está. Sí, por ahí estaba la entrevista. Nuestro querido Rafa, desde Interno, esto es en vivo, como decía, un programa que ya no está en la televisión, en vivo no hay nada igual. Tenemos esta entrevista grabada, decíamos, con Alberto desde Alemania. Él está inclusive pendiente ahora para poderla compartir a través de sus redes, pero no sería justo para Alberto que pasemos 10 minutos de los 22 que conversamos con él sobre el análisis también de su participación en los Juegos Olímpicos, de lo que se viene para el tenis de mesa y decía, hago mías sus palabras, cuando él manifiesta, cuando se habla de fútbol, y no lo dice en son de resentimiento, ni mucho menos, porque es un futbolero, le encanta también, es hincha del fútbol nacional, pero él decía, cuando se habla de fútbol, se analiza la previa del partido, el partido que se transmite, y después toda una semana se analiza la tabla de posiciones, cómo le fue al equipo, si ganó, perdió, empató, cómo, qué se viene, los nuevos, el itinerario de los jugadores, ¿sí? y en cambio, con el deporte élite, o con el deporte que no es fútbol, dice, con los otros deportes, se dice, o se anuncia, si es que tiene posibilidad de medalla, y si ganó la medalla, se habla, pero si no, se deja ahí, y pasó, ¿no? entonces, es bueno también, trabajar, el antes, y el después, de cada participación, de los deportistas élites, de nuestro país, de los deportes en sí, de nuestro país, por eso es que, yo voy a disculparme, al aire, con Alberto, para no pasar la entrevista ahora, precisamente por el respeto que le tenemos, y para poder hacer, pasar esa entrevista, porque digo, no pasa, no pierde actualidad, pasarla la siguiente semana, esperemos, con otra medalla también, porque ya se vienen las competencias del atletismo, sí, y también, sigue la, la alterofilia, entonces, pero, queremos hacerlo así, porque son las 9 y 50, y no vamos a hacerlo, cortarle un poquito, y dejarle de menos, no, no, porque Alberto también, es uno de los 47, guerreros, que están allá, en los juegos, eran 48, Alex Quiñones, no pudo estar, David Hurtado, se suma, ya dio, negativo, en el COVID, y así que, estará, también en la marcha, lo ha anunciado, en sus redes sociales, así que, pues, hay mucho todavía, por hablar, en estos, Juegos Olímpicos, Oscar, decirles, a nuestros amigos oyentes, que la próxima semana, también estaremos, con, invitados especialísimos, el primero, por supuesto, Alberto Miño, con esta entrevista, que digo, la grabamos, via Zoom, él, desde Alemania, donde nos cuenta, cuál va a ser su itinerario, y cuál va a ser, su proceder, de ahora en adelante, porque él decía, y les adelanto un poquito, ya fue histórico, el hecho de que yo sea, el primer varón, en clasificar, en el tenis de mesa, sí, ya fue histórico, pero, ahora, ya no será histórico, yo tengo que, ya no será histórico, el hecho de que clasifique, de nuevo, ahora tengo que ir, por más, y eso es lo que manifiestan, todos los deportistas élites, ya no están, en sólo la participación, Caro. Así es, Pachi, ya no es sólo la participación, ya hay un plus, hay un algo más, que nos tiene a toditos, atentos, a lo que va sucediendo día a día, yo estoy muy emocionada, debo decirlo, por el tema de que se vienen ya, también, el tema de, que se vienen ya,